Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, seguimos con Umbrella Chronicles Y vamos a pasar al capítulo especial de Wesker El Renacimiento Y me voy a llevar una escopeta Me voy a llevar esta Porque este capítulo ya lo estuve jugando antes, sé como va Y es un poco infernal I died once I will never forget the cold, dark fingers of death reaching out for me However, even that death was a necessary component of the big picture The virus that Birkin had created brought me back from the brink of annihilation When I awoke, hatred became my master I found the tyrant that killed me was dead And the facility was just moments away from self-destruction I did not have time to enjoy my newfound life I had something I needed to do Time to grab the data and get out Due to the emergency condition, all data has been backed up to the UNF-013 Sergei was busy Wesker, Albert I have taken it upon my authority To revoke your access privileges to the mainframe system Impossible Who are you? I am Red Queen My primary objective Is the management and protection of Umbrella assets My secondary mission objective You will regret this, my lady Umbrella assets I promise Time to change the plan I better secure my escape Then I will deal with them Sergei, I won't forget your kindness It's time to take the virus for a test drive No bad, no It's horrible A más no poder Que a ver, para mi gusto sigue siendo mejor que esto, que sean Hunters, no? Hablando de Hunters Eso es que siempre tienen que aparecer, siempre Me llevo la planta, aunque no tenga que recuperar vida Soy así de hardcore Oh, un breve quick time Pues que ya está OP y bueno Oh, qué poder increíble ¡Qué poder increíble! Uf Ven a abrir por aquí Joder, joder Llego al por donde vayas Eh, ahí había una escopeta Oh, quiero mi escopeta Es que, o sea, ha habido hasta un bajón de FPS en el juego, vale En plan de, oh, muchos enemigos que gestionar A tocarle los huevos a... A vuestro creador, ¿sabes? Chris, Jill Espero que te sobrevives mucho tiempo Para que tengas nuestra reunión de Teerfell Ah, yo cojo todo lo que hay, por Dios La Virgen, no ha hecho que de Hunters Chán, chán, chán Tú Yo pensé que habíamos dispuesto de ti Fuera Pero Lisa no muere tan fácilmente Ah, ya está Esto es el capítulo Eh, qué cortito, oye Vale, pues nos vemos ahora en la segunda parte, ¿vale? Así que venga, nos vemos ahora, ¿vale? Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!